Trabajadores sindicalizados del Hospital Ins Bienestar de Atoyac, Dr. Juventino Rodríguez García, mantienen un paro de labores para exigir la destitución de la directora del nosocomio, Eraur Ramírez Macedo, por considerar que no respeta a la base trabajadora, después de que la funcionaria designó como encargado de recursos humanos a una enfermedad y no consultó a la base sindical. Señalan que con estas imposiciones se violan los derechos laborales. Sin embargo, el paro laboral no fue apoyado en su totalidad por la base trabajadora sindicalizada, ya que otro grupo de basificados sí apoya a la nueva directora por considerar que una enfermera está plenamente capacitada para poder ocupar el cargo. Destacan que esa plaza es de confianza y que los trabajos no están al 100% paralizados. Los servicios médicos en su mayoría están abiertos, así como el área de urgencias. El líder sindical de los trabajadores del Hospital General, Ibil Ramos, se negó a dar entrevistas sobre la situación laboral en ese nosocomio, pero mantienen cerradas las entradas a la dirección. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.